Hola, mi nombre es José Fiescaro, tengo 45 años de edad, vengo de Caracas, Venezuela, soy italo-venezolano, actualmente resido en Monterrey, México. Lo que a mí me gusta de ser ingeniero informática es poder crear soluciones para que las personas la usen. Siempre se ha dicho que si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie que lo escuche, produce sonido. Yo tengo una versión parecida, pero en la área informática. Si un software se crea y nadie lo usa, alguna vez fue creado, y esa es mi pasión, crear software para que la gente lo pueda utilizar y lo disfrute. Actualmente me dedico en el área de análisis y diseño de software. Levanto información con los usuarios para ver qué necesidades tienen en ese momento. Una vez que tengo necesidades definidas por el usuario, procedo a elaborar una documentación extensa en la cual el usuario, sin necesidad de programar, va a poder conocer cómo va a ser su sistema y lo va a poder utilizar y lo puede modificar en ese momento. Actualmente trabajo como director creativo en Mitla Media y lo apoyo con todo lo que es la parte de diseño de Photoshop y cualquier herramienta propia del área de marketing.